Buenos días a todos, es para Ilse Mesoamérica darles un especial día, empezar hoy con este seminario sobre o en el marco del Día Internacional de la Mujer y del Día Mundial del Cambio Climático que se celebraron este mes de marzo, pues iniciar este trabajo del año 2022 con un seminario muy especial en el cual contamos con tres panelistas de muy alto nivel y que corresponden a temáticas que a nivel global tienen muchísimos años de incluirse en las agendas, pero que hoy en Ilse Mesoamérica iniciamos en este proceso de inclusión también de estos temas sobre la perspectiva de género y los diferentes aspectos que nosotros tocamos en nuestra organización. Vamos a iniciar haciendo una presentación muy rápida de lo que es Ilse, Ilse es el acrónimo de International Life Sciences Institute, nosotros somos una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica con el fin de proveer ciencia que favorezca el desarrollo humano y que mejore por supuesto la salud pública, el bienestar así como la protección del ambiente. Somos una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro que existimos en todo el mundo y que en donde concluyen personas profesionales, científicos de los tres sectores, de la industria, los gobiernos y las academias. Pero además en el caso de Mesoamérica nosotros hemos logrado el año pasado que el gobierno de Costa Rica nos brinde la categorización de organización de utilidad pública después de un proceso grande de auditoría y esto es debido a que nuestros objetivos y nuestra forma de trabajo pues es congruente con esta clasificación que el gobierno nota. Así que estamos muy felices de poder empezar a comunicar este gran logro. El día de hoy como les comentaba al inicio es un honor iniciar nuestros seminarios con un conversatorio donde vamos a tratar el tema específico del cambio climático y la perspectiva de género. Con tres personas, con tres profesionales, con tres profesionales, con tres profesionales, mujeres que están involucradas directamente con el tema del cambio climático y con cómo este problema, esta situación que vivimos en el planeta tiene además un impacto muy importante en las mujeres, en las mujeres de todas las edades y en todos los continentes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, gracias. Queremos siempre, hacemos una exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son de las presentadoras y bueno, no reflejan no es, digamos que no reflejan una posición que tenga ilsi como tal. además, ellas han tenido total libertad para preparar su conferencia y yo siempre sumo a esto que como audiencia el día de hoy tenemos un gran placer de escuchar a personas que han trabajado durante mucho tiempo estos temas y que lo que hoy resumen en 10, 15 minutos es el trabajo de muchísimos años, no solo de la adquisición de conocimientos, sino de experiencias en el campo, así que yo una vez más les agradezco a las tres por estar con nosotros voy a iniciar presentando a la doctora Úrsula Oswald Spring ella trabaja en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en México y enseña en el Instituto de Energía Renovable de la UNAM y trabaja también en el doctorado de Ciencias Políticas y Sociales ha estudiado Medicina Psicología, Antropología, Ecología Filosofía y Lenguas en Madagascar Paris, Zurich y México y tiene un doctorado en Antropología con Especialidad en Ecología de la Universidad de Ciudad es miembro del IPCC que es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático del programa de investigación de cambio climático impulsado por la UNAM y colaboró en el ISS hasta el 2019 y en el IEASA hasta 2020 y en RIOCC ADAPT de América hasta el 2021 ha publicado cerca de 70 libros sola y en cooperación con otros investigadores y 415 artículos y capítulos científicos además de muchísimos premios yo estuve leyendo su currículo de doctora Úrsula y de verdad que honor verdad y que dichosa usted de haber trabajado tanto y haber ganado tantos premios así que para nosotros es un premio el día de hoy contar con su participación voy entonces a pasarle el mando a la doctora Úrsula para que inicie su conferencia adelante doctora muchas gracias muchísimas gracias por esta gentil introducción muchas gracias a mis colegas de otras partes de América Latina ¿se puede ver la pantalla? sí señora adelante perfecto yo quisiera precisamente hablar entre estos complejos nexos y quiero saludar a todas y a todos entre cambio climático género alimentación y quiero proponer la economía de cuidado que fue desarrollado por la CEPAL y mis preguntas son ¿por qué las mujeres representamos dos tercios de los pobres en el planeta y somos los más vulnerables por hambre violencia pobreza y ante desastres ¿por qué las mujeres están más severamente afectados durante eventos climáticos extremos o sea desastres que por falta de prevención y resiliencia ¿y cuáles son los obstáculos para empoderar a las mujeres? el patriarcado la violencia la cultura machismo la misoginia la corrupción los medios masivos de comunicación representaciones sociales muy arraigados redes y prejuicios y esto me lleva obviamente a un tema que el IPCC ha trabajado y donde podemos ver que toda América Latina está altamente expuesto y quiero nada más después les voy a enseñar los datos que hicimos en el PIN que el programa universitario de cambio climático y donde podemos ver que tenemos zonas en México donde tenemos aumento de 6.5 grados en promedio o sea ya estamos dentro de estos temas catastróficos con precipitación máximo sequías duras y todo esto pueden ver aquí el aumento de la temperatura media anual de 79 a 2020 un estudio y aquí pueden ver claramente como han aumentado aquí hemos tenido lo que estoy comentando de 6.5 grados pero también el sureste en Yucatán tenemos problemas graves y aquí podemos precisamente también entender por qué se destrozó en un momento dado la cultura maya entonces México está fuertemente expuesto por mayores sequías o sea pérdida hasta el 27% de la producción del maíz que es el alimento básico el mayor aumento de la masa del mar huracanas lluvias inundaciones pero también sequías costas erosionados manglares que perdemos la pesca que se reduce y obviamente con Centroamérica el blanqueo de los corales acuíferos que por intrusión del agua del mar se han salinizado en el norte y en el sureste temperaturas extremas niveles de precipitación que fueron muy difíciles pues pensamos que en el la zona del norte desértica tenemos hasta el 40% menos y por lo tanto esto va a afectar la producción de alimentos las ciudades están particularmente afectado tanto Mesoamérica o sea América central como México tenemos enormes problemas en términos de urbanización y en México nueve de las principales ciudadanas ya tienen excesos de contaminación del aire por último pérdida de tierras por inundaciones y oleajes aquí pueden ver regionalmente y desgraciadamente los que no conocen México Oaxaca Chiapas Guerrero la zona de Veracruz Puebla son las zonas más pobres en nuestro país entonces sufrimos inundaciones tormentas sismos erupciones volcánicos lluvias una combinación entre todo y tornados y todo esto obviamente nos lleva a un tema de doble vulnerabilidad la vulnerabilidad ambiental por una parte escasez de agua contaminación variabilidad climático inundaciones sequías calor pérdida de fertilidad de suelo erosión y desertificación pérdida de servicios ecosistémicos y esto convierte cualquier evento en desastre produce migración socioambiental acaba de terminar un trabajo sobre este tema en mesoamérica y los conflictos por recursos que regionalmente los tenemos por todos los lados pero también la vulnerabilidad social la pobreza la falta de servicios eficientes de salud hambre desigualdad de género de jóvenes discriminación étnica y simplemente los afromexicanos obviamente hay un problema y esto genera pobreza miseria inseguridad con violencia una urbanización caótica desastres socioecológicos no son nada más ambientales crisis económica y vulnerabilidad de género y encima tenemos dos pinzas por una parte el consumismo los gases de efecto y los desechos y por otra parte la presión demográfica que todavía en Guatemala por ejemplo tenemos más de dos hijos por mujer y esto pues es fuerte entonces la perspectiva de género genera masculinidades feminidades y otra edades muy propios porque por roles normas valores responsabilidades por comportamiento sexual pero está generado una división del trabajo y sobre todo de poder y de responsabilidades y eso nos ha llevado a una distribución de recursos y de recompensa y por lo mismo si checan el foro económico mundial donde los más ricos del mundo podemos ver que tenemos en México un índice de pobreza más o menos bueno pero ojo porque tenemos educación y salud más o menos bien pero tenemos bastante más bajo el nivel económico las oportunidades sobre todo de tener acceso a ingresos y a bancos y donde el drama está fuerte es el poder político aunque tengamos en el congreso equidad de hombres y mujeres las decisiones se siguen tomando por los partidos todos en manos de hombres y esto significa por lo tanto sistemáticamente analizar qué hacemos las mujeres igualar las responsabilidades y tareas superar los estereotipos de género compartir las tareas domésticos y los cuidados y decir que sí requieren de calificación sobre toda la educación de los niños y los estudios en México han mostrado que el año pasado una niña de más de 12 años y una mujer con sus labores domésticos aporta más o menos 42 mil 500 pesos pueden dividirle por 20 que es más o menos el valor del dólar y frente a 13 mil 900 que aporta un hombre y este ingreso no es cuantificado aquí pueden ver muy claramente cómo los hombres están superior a los ingresos en rangos salariales y aquí pueden ver la diferencia que muestra muy claramente que los más altos niveles de salarios están en manos de los hombres el valor no remunerado es casi 21% del PIB 15 y medio de las mujeres y 5% de los hombres no cuantificado y por lo tanto es importante en términos alimentarios entender qué pasa con nosotros las mujeres la agricultura de subsistencia lo que un estudio que hicimos en 2019 con el IPCC muestra que la huerta familiar de corral en manos de mujeres se produce la mitad de los alimentos ojo suena muy raro porque el resto las grandes extensiones de tierras están todos dedicados o alimentos balanceados o a cultivos para biocombustibles o sea no para alimentos y solamente en 4% esto significa que es un dato muy importante pudiéramos duplicar la alimentación y superar la desnutrición con políticas claras entonces alimentos sanos en cada temporada donde se reciclan los desechos y se hacen simplemente compostas orgánicas reduce desperdicios y genera una economía verde y circular donde los recursos naturales se aprovechan y claro aquí viene la propuesta de CEPAL de la economía de cuidado CEPAL mostró que pudiéramos casi aumentar si tuviéramos igualdad de género en todas las actividades 7% en 2030 pero aunque aumentamos poquito pudiéramos aquí ver un aumento de casi estancado si aumentamos un por ciento de participación femenina pudiéramos mejorar no tan alto pero es necesario aquí superar entonces ¿qué es esta economía de cuidado sustentable? es autonomía de las mujeres e igualdad de género esto es crucial autonomía económica física y en toma de decisiones y esto repercute en derechos sexuales y reproductivos aquí el derecho al aborto de una mujer tiene que ser garantizado por el Estado derechos civiles y políticas derechos económicos sociales y culturales derechos a una vida libre de violencia y discriminación acuérdense en México tenemos 11 feminicidios por día es un drama y derechos colectivos ambientales que precisamente nos permiten y están insertados dentro de una agenda regional de género en la plataforma de acción de Beijing y en la agenda 2030 de desarrollo sostenible y todo esto nos ayuda a superar y generar una igualdad socioeconómico y superación de pobreza rompe la concentración de poder y ahí tenemos el problema que nuestros países son los más desiguales del mundo pero también cambia patrones culturales patriarcales discriminativos y violentos y sobre todo supera una división de sexo y esto que nos lleva para llegar una institucionalidad necesitamos cambiar políticas gubernamentales necesitamos participación de hombres y mujeres de niños y de ancianos construcción de capacidades financiamiento comunicación hay que cambiar los medios masivos de comunicación que siempre muestran la mujer niña muñeca el amor romántico no hay que ser muy realista en nuestro país la tecnología la cooperación los sistemas de información también en redes y el monitoreo que permite evaluación y claro esto implica un marco normativo sumamente importante para tener políticas integrales de cuidado con esto espero pudiéramos superar las desigualdades y los procesos y si darles a nuestros hijas y nuestros nietos un futuro mucho más promisorios que en el pasado muchísimas gracias muchas gracias a usted doctora que interesante todo lo que nos comenta de verdad que por ejemplo el tema de la producción de alimentos que hacen las mujeres en sus corrales familiares es muy interesante bueno yo soy nutricionista y para mí esos datos son realmente interesantísimos así que muchísimas gracias gracias luchamos contra la FAO porque la FAO estaba totalmente en contra de esta visión y se quedaron asombrados cuando vieron este dato nunca pensaban que pudiera ocurrir por eso es tan valioso doctora que existan personas como ustedes tres que recopilan información que generen esa evidencia científica verdad y que la comunican porque me parece a mí que para todos y todas ese es el valor que tiene la generación de esa ciencia verdad los datos y luego que son útiles para evidentemente generar políticas públicas programas educativos etcétera etcétera así que muchísimas gracias yo estoy segura que hay muchas personas que tienen preguntas así que les queremos instar a que anoten sus preguntas en el chat y que al final de las tres conferencias vamos a leerlas para generar una conversación que enriquezca a todos voy a presentar inmediatamente a la master lorena aguilar revelo ella es una líder mundial apasionada por los derechos humanos la inclusión y el desarrollo sostenible con más de tres décadas aportando contribuciones estratégicas a políticas nacionales e internacionales ha liderado alianzas con contrapartes gubernamentales agencias de la uno organizaciones internacionales y la sociedad civil para promover un desarrollo sostenible más justo inclusivo y equitativo además tiene experiencia de campo en más de 50 países es autora de más de 70 publicaciones y recientemente se ha desempeñado como viceministra de relaciones exteriores en Costa Rica quiero darle la bienvenida a la Máster Lorena Aguilar muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante con su conferencia muchas gracias muchas gracias Ania por esa presentación espero que puedan ver la pantalla señora ahora sí la vemos muy bien yo voy a poder presentarles un poco el trabajo que hemos venido haciendo en nuestra región en cuanto al tema de género hablando un poco de las prácticas promisorias ya quien me antecedió habla un poco sobre cómo nuestra región sobre todo el Cariba y América Central somos altamente sensibles a los efectos del cambio climático cuando somos responsables del menos del 10% de las emisiones mundiales del dióxido de carbono eso es lo que es realmente interesante pero nuestra región sigue siendo también la más desigual del mundo cuyo desarrollo ha sido más afectado después de la pandemia del COVID-19 sin embargo también nuestra región es única porque por más de cuatro décadas y esto bajo la Cepal se ha venido impulsando una agenda regional de género profunda ambiciosa e integral ya ya Úrsula nos planteó algunos de estos nudos estructurales es decir cómo encuentra las mujeres del mundo y de nuestra región el cambio climático bueno nos enfrentamos a una serie de estos nudos estructurales de la desigualdad que nos ponen en una situación de riesgo y de mayor vulnerabilidad por ejemplo los impactos desiguales del cambio climático vinculados a la desigualdad y a la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que es excluyente e insostenible los patrones culturales patriarcales que tienden a excluirnos a ignorar nuestros conocimientos especialmente de las mujeres rurales indígenas y afrodescendientes y además que los efectos del cambio climático pueden profundizar estas igualdades estas desigualdades de género ya existentes y el tema del cuido y el trabajo doméstico que se intensifica en las crisis ambientales y de desastres entonces hablamos un poco de estas prácticas promisorias les voy a hablar de estos seis elementos veamos primero el marco normativo el tema de género y medio ambiente no es nuevo de hecho lo que se llaman los AMUMAS los acuerdos multilaterales ambientales como la convención de biodiversidad de lucha contra la descientificación RAMSAR que tiene que ver con humedales y la convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático han venido haciendo esfuerzos importante en los últimos 20 años por abrazar y entender el tema de igualdad de género sin embargo de todos los AMUMAS realmente la convención marco de las naciones unidas es el que no nace por así decirlo después de río con este tema sin embargo a partir del 2008 se da un interesante proceso que hace que al día de hoy es más ya está este dato ha cambiado después de la COP26 tengamos 87 mandatos específicos sobre el tema de género otra cosa importante es que también en este proceso en este trabajo que hemos llevado en estos marcos internacionales nos dimos cuenta que si no incorporábamos el tema de género en los mecanismos de financiamiento por ejemplo el fondo verde del clima el GIF el fondo de adaptación realmente no podíamos avanzar con la implementación de estos mandatos que teníamos también nuestra región tiene la estrategia de Montevideo y el compromiso de Santiago la reunión del foro de ministros y de medio ambiente de América Latina y el Caribe y antes de que nos uniéramos en este conversatorio le comentaba también a Ania de que ahora acabamos de trabajar en la comisión del estatuto de la mujer precisamente el tema de género cambio climático y desastres ahora donde estamos 25 años después de Beijing bueno hay increíbles esfuerzos nacionales que han desarrollado lo que se llaman PACS o CCGAPS que son planes de acción de género y cambio climático en varios países de nuestra región Perú Cuba República Dominicana hay nuevos países que están desarrollando CCGAPS de esta índole como es Guatemala además es muy interesante todos los países a partir del 2000 tienen que presentar lo que se llaman las NDCs que son las contribuciones nacionales determinadas esto quiere decir cómo los países se comprometen a nivel nacional a reducir sus emisiones y a trabajar un poco en el tema de adaptación en la primera ronda en nuestra región 15 de 33 países lo hicieron en la segunda ronda que comenzó a partir del año pasado vemos que todos los países de América Latina han presentado o han incorporado el tema de género en sus NDCs y si quieren un ejemplo vean la NDC de Honduras que realmente ha hecho un enorme esfuerzo en ese sentido tenemos mesas de género y cambio climático en países como Ecuador Chile México ocho de los planes de igualdad de género han incorporado también este tema de género los planes de igualdad es lo que sale de los ministerios de la mujer o de la secretaría de las mujeres vamos a ver porque no quiere pasar aquí vamos pero también hay un tema que es muy importante para la región y ese es un tema que en el marco de estas discusiones para el CSW todas las ministras de las mujeres y todas las altas autoridades sobre este tema profundizamos desde nuestra región el tema de las defensoras ambientales según el Global Witness de los 10 países en el mundo con mayor cantidad de ataques registrados contra personas defensoras 7 están en América Latina pero son las mujeres las defensoras ambientales que también tienen una o se enfrentan a una violencia de género porque desafían la cultura patriarcal y los estereotipos de género y sus riesgos se potencian con la misoginia y los ataques contra ellas y desafortunadamente en los registros formales esto no se o está subestimados por eso es importante el acuerdo de Escazú quienes lo conocen este es un acuerdo sumamente visionario único en el mundo de acuerdo al defensor del tema ambiental o al enviado especial del tema ambiental del secretario general el acuerdo de Escazú es el acuerdo más visionario en el tema ambiental de los últimos 20 años y tiene un apartado específico que habla de la protección de las defensoras de las personas defensoras antes de que tuviéramos la toma de posesión en Chile éramos 24 países en nuestra región y ahora somos 25 países que han firmado el acuerdo de Escazú entonces ¿cuáles son las acciones? ¿qué tenemos que hacer en nuestra región? bueno los mecanismos de adelanto para las mujeres tienen que revisar los planes nacionales de igualdad tienen que analizar cuáles son estos mandatos que se han dado a nivel internacional en todos los AMUMAS y tienen que armonizarlos también hay que armonizar estos marcos normativos nacionales de cambio climático es decir los que llevan los ministerios de ambiente de agricultura forestal con los mandatos sobre género porque no necesariamente se conocen además necesitamos de un sistema de monitoreo y evaluación regional donde podamos ir midiendo la ejecución de estos compromisos que se han planteado en estos documentos como las NDCs pero también nos enfrentamos a una necesidad de desarrollar capacidades hoy en la mañana hablábamos con la oficina de Nueva York de las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de las mujeres o no mujeres y se hablaba de esta necesidad intrínseca tanto de las personas que trabajan medio ambiente como las personas que trabajan en género y estamos a las puertas de lo que se llama una transición a un estilo de desarrollo que busca un equilibrio con el planeta en un mundo más justo pero esto requiere de nuevos saberes abordajes teóricos y metodológicos y tienen que ser saberes muy especializados hablar de género y cambio climático no es en su totalidad tiene que ver con urbanismo tiene que ver con manejo integrado de bosques tiene que ver con energía tiene que ver con reducción de emisiones y para ello entonces se requieren de procesos de capacitación que sean hechos a la medida y que respondan a estas necesidades específicas de los sectores entonces aquí por ejemplo es muy importante contar con una lista de expertos y expertas de género y los diversos temas asociados hacer cooperación sur-sur clínicas prácticas si en argentina han trabajado más el tema de movilidad urbana transporte cómo transferimos ese conocimiento a nuestros países en esta región y después está el tema de soluciones basadas en la naturaleza o adaptación basadas en los ecosistemas restauración de paisajes cómo hacemos para movilizar más de uno de los ODS de los objetivos de desarrollo sostenible y esto es muy importante cuando vemos las prácticas promisorias a nivel mundial y en nuestra región que han tenido mejores resultados todas cumplen con estas seis características y las is vienen de the right eyes de verlo con los ojos apropiados todas estas prácticas promisorias son inclusivas que traen a hombres a mujeres a niños a personas adultas a este proceso de tipo de proyectos tienen un impacto en la reducción de emisiones estamos hablando de cambio climático impulsan mejores en la calidad de vida son innovadoras se salen del traspatio de las casas o de las estufas ahorradoras de leña es lo que decimos levantarle el techo a la casa cuando hablamos del tema de cambio climático y género incrementan la sostenibilidad e impulsan cambios transformacionales o transformaciones tenemos muchos ejemplos en la región les voy a hablar del del guibup que es de costa rica que es el galardón de igualdad de género para unidades productivas aquí en costa rica uno de los países más conocidos por el pago por servicios ambientales este sistema está vinculado al tema de la tenencia de la tierra y ya lo dijo úrsula a nivel mundial solo el 4% bueno en nuestra región en algunos casos es un poquito más un poquito menos depende de los países pero una de las limitaciones es que como ellas no son dueñas de la tierra no se pueden beneficiar del pago por servicios ambientales entonces lo que se hizo con el guibup desarrollado con mujeres indígenas y rurales de todo el país es un sistema de galardón yo tengo que cumplir con una serie de criterios que fueron establecidos por ellas para poder accesar a fondos que tengan que ver con el pago por servicios ambientales así que lo desvinculo de tener solamente la tierra después podemos compartir el guibup con quienes estén interesados otro tema importante que vemos en nuestra región es como el tema de energía género y post-covid-19 es importante la adopción por ejemplo de renovables podría impulsar un aumento de hasta 98 billones en ganancias acumuladas del PIB mundial al 2050 y este es un sector que es muy interesante porque encontramos a nivel mundial un 32% de las personas que trabajan en energías renovables son mujeres y esto está a 10 puntos más que otras industrias energéticas que trabajan este tema también tenemos ejemplos muy interesantes sobre esto en América Latina por ejemplo el BIT tiene una granja eólica en Argentina y en platas fotovoltaicas en Uruguay con criterios de género muy claros México en el proceso de eficiencia energética apoyados por la GIZ también incorporaron los criterios de género tenemos un proyecto que se llama de electrificación feminista en Haití donde todo el trabajo sobre todo con mini productoras de energía está en manos de ellas y en El Salvador tenemos un ejemplo maravilloso de mujeres de energía geotérmica que usan los residuos de la geotermia para otros productos que ellas están generando ahora esta nueva transición verde que todos hablamos la transición a una economía más verde justa e inclusiva tenemos que partir de un hecho lo verde no es automáticamente justo vean lo que dicen el BID y la OIT que más del 80% de los nuevos empleos creados por la agenda de descarbonización van a estar en sectores hoy dominados por hombres y que solo el 20% de estos nuevos empleos se van a crear en sectores donde las mujeres son mayorías eso quiere decir que las mujeres no se van a beneficiar de la creación de empleos a menos de que se aborde la actual segregación de género y aquí es donde creo que ustedes desde los esfuerzos que tienen en la plataforma que tienen a nivel mesoamericano el instituto sería importantísimo trabajar en estos temas nosotros tenemos que crear estos criterios de lo que vamos a entender por justo e inclusivo y no es solamente igual participación no ni es nada más iguales salarios trasciende eso pero debemos de crearlos con la empresa privada con las mujeres con los diferentes grupos que están trabajando y tenemos que ver cómo se promueven los principios del acuerdo del país de París perdón y la igualdad de género en estos paquetes de estímulo económico y después tenemos como decíamos la necesidad de crear investigación datos y estadísticas hay una carencia de estadísticas de género en el sector ambiental pero también existe una carencia en las personas que trabajan en género e incluir estos datos del sector ambiental por eso es muy muy importante asociarse con otros think tanks con otras ONGs y con la academia precisamente para abordar esta serie de carencias que tenemos en la producción de datos en nuestra región ya casi para concluir tenemos el tema de financiamiento como les digo hemos logrado que todos los mecanismos de financiamiento asociados con el cambio climático tengan ahora algún mandato desafortunadamente la arquitectura del financiamiento climático no ha sido diseñada para que participen pequeñas organizaciones de base y eso es algo que el acceso directo estamos trabajando muchísimo las diferentes organizaciones a nivel internacional y de nuevo esta nueva transición a una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad se convierte en una enorme oportunidad si sabemos incorporar lo de género algunas acciones que se pueden hacer a nivel de nuestra región tenemos que entender este entretejido financiero asociado al cambio climático a nivel nacional poder trabajar con nuestras contrapartes quien es el representante del fondo verde que tiene que ver con el GEF como está pidiendo el gobierno los recursos para el fondo de adaptación para poder realmente apoyar un acceso más directo a estos recursos financieros a las organizaciones y grupos de mujeres para concluir decirles que la acción contra el cambio climático puede reforzar o exacerbar las desigualdades o apuntar intencionalmente a superarlas y acelerar el paso hacia la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y a medida que se van examinando las estructuras normativas físicas económicas y socioculturales en respuesta al cambio climático se deben identificar y abordar las igualdades de género de larga data que tiene nuestra región muchas gracias muchas gracias a usted Lorena que nos abre este marco aún más con base en lo que ya la doctora Ursula nos había comentado y me parece muy interesante ese dato de 80-20 que usted decía que toda esta nueva agenda de descarbonización de energías etcétera sigue estando orientada hacia espacios de empleabilidad más masculinos que femeninos tenemos que trabajar en eso definitivamente yo creo que es cierto que las mujeres ahora estudiamos más tenemos más acceso a educación en muchos de nuestros países pero todavía seguimos siendo minoría cuando estamos tomando decisiones políticas y cuando estamos accediendo al trabajo así que le agradezco muchísimo esta nueva ventana que nos pone para seguir conversando sobre bueno comento que vamos a comenzar un proceso de construcción de esos criterios en la región donde espero que ustedes sean uno de los actores importantes en este proceso ahí vamos vamos a estar Lorena nos invitanos y nosotros participamos le podemos asegurarte eso perfecto y bueno muchas gracias y felicitaciones y finalmente vamos a darle la bienvenida a María Andrea Bolaños ella está en Guatemala muchísimas gracias María Andrea realmente es encantador ver a una mujer tan joven involucrada en este tema de verdad felicitaciones y definitivamente esto es porque hay mujeres como Úrsula y como Lorena que antes que usted han estado haciendo este camino así que es usted el producto de esfuerzos muy grandes de mujeres que antes que usted han estado en ese campo así que bienvenida voy a proceder a presentarla formalmente bueno María Andrea Bolaños es máster obtuvo su grado académico de licenciada en biología en la Universidad del Valle de Guatemala además cuenta con una maestría en gestión ambiental y sostenibilidad de la misma universidad en convenio con la Universidad del Sureste de Noruega donde realizó parte de sus estudios colaboró con un proyecto sobre buenas prácticas en camaroneras para la conservación de aves playeras en el Pacífico de Guatemala y ha impactado el curso de bioecología y sostenibilidad ambiental en la Universidad Mario Galvez de Guatemala actualmente María Andrea es parte del equipo del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático en donde elabora como técnica del programa de gestión de proyectos y cooperación así que bienvenida María Andrea nosotros felices de contar con su participación así que adelante muchas gracias Ania por la presentación y también por la invitación y también a ITI Mesoamérica por estar propiciando estos eventos de mano también quisiera agradecer a las compañeras del ICC que me permitieron contar un poquito sobre las acciones que están llevando a cabo dentro del instituto yo les voy a contar un poquito sobre cómo el ICC ha estado abordando el cambio climático en la región mesoamericana y sobre algunas investigaciones y acciones que son llevadas a cabo por mujeres dentro del instituto entonces para comenzar el ICC es una institución no lucrativa a política y no religiosa que se dedica a desarrollar investigación e impulsar proyectos para la mitigación y adaptación al cambio climático en la región mesoamericana las siglas vienen del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático y es importante mencionar que el financiamiento del ICC proviene tanto del sector privado de la industria del país como también de fuentes internacionales de financiamiento para cooperación fondos y otras organizaciones internacionales las acciones las lleva a cabo principalmente en la vertiente del Pacífico de Guatemala y El Salvador pero se han extendido a lo largo de ambos países y eso es lo que podemos ver en esta imagen de aquí la investigación del instituto se lleva a cabo en ocho áreas temáticas o líneas estratégicas de investigación dos de ellas que son las que vemos en las orillas son transversales o paralelas a las seis que podemos ver en el centro entonces estas áreas temáticas son información hidrometeorológica investigación y manejo de inundaciones gases de efecto invernadero protección y restauración de bosques y suelo manejo integral del agua gestión de riesgo y las paralelas serían el desarrollo de capacidades y la gestión ambiental y en cada una de estas áreas temáticas o líneas de investigación tenemos representación de mujeres o áreas científicas ambientales ingenieras ambientales de agrónomas acuicultores y otro tipo de profesionales también en el área de administración no voy a poder representar el trabajo de cada una de ellas pero espero poder enseñarles algunas de las acciones que ya se están llevando a cabo me gustaría comenzar con la línea de manejo integral del agua en este tema el ICC ha realizado aportes importantes para el manejo racional del agua en el lado izquierdo podemos ver una imagen del río Madrevieja en el 2016 este río solía secarse por completo durante la época seca y entonces el ICC en conjunto con otros usuarios del agua de los ríos creó el sistema de monitoreo o de información de ríos de la vertiente del pacífico de Guatemala y consiste en puntos de monitoreo del caudal de los ríos para poder saber cuando se han sobrepasado las cuotas que se deberían de estar utilizando de agua y también si tal vez hay alguna crecida entonces al reportar estos caudales es posible tomar acciones también en caso de que pueda haber una crecida por ejemplo entonces en este tema tenemos tres mujeres del instituto al principio no sabíamos si nombrarlas por nombre y apellido pero creo que era la mejor forma de exponer las acciones que estaban llevando a cabo ahora entonces para tomar todos estos datos hay siete equipos técnicos de tres personas cada uno que monitorean los caudales en campo ahora entonces la coordinadora de este sistema de información es Logur y estos datos se complementan con datos que son generados por estaciones hidrométricas y aquí tenemos a Amy Molina que está a cargo de analizar los datos que se generan por medio de las estaciones hidrométricas entonces ya estos datos son los que van a ayudar a tener un dato más cercano a la realidad de los caudales y a poder coordinar con los demás actores y usuarios del agua Amy también está haciendo investigación en el tema de agua subterránea monitorea 236 pozos subterráneos y este es un tema también de alta relevancia para el país para saber cuál es la disponibilidad de agua y poder tener una idea de cómo estamos en el tema de agua subterránea linda está apoyando en el tema de análisis de calidad de agua este es un tema también muy importante para el país un ejemplo bonito es el del río Cocito porque el río Cocito desemboca en el manchón Huamuchal que es el humedal marino costero más grande de la costa del pacífico del país y otra razón por la que es bien importante el tema de análisis de calidad de agua es porque en Guatemala aún no contamos con estándares de los parámetros físico-químicos para el tema ambiental en cuanto a la calidad de lavabora entonces es importante continuar con estos estudios de ahí tenemos también el tema de investigación de protección de bosques y suelos y en este tema está Alma Santos desarrollando tasas de erosión para determinar qué estructuras de conservación de suelos se pueden implementar este es un tema también súper importante porque el suelo es un recurso de alta importancia que se pierde de forma anual por procesos de erosión y Alma también ha colaborado en estimación de huella hídrica para ver en qué punto se puede optimizar el uso de agua en la producción de productos agrícolas de ahí tenemos también a Sofía Aguilar realizando estudios de biodiversidad monitoreos biológicos de aves mamíferos escarabajos copronecrófagos y otros grupos de animales también ha colaborado desarrollando planes de manejos de la biodiversidad dentro de las áreas productivas y para la identificación de áreas de alto valor de conservación ella es bióloga y en el último año esos estudios se han estado llevando a cabo por biólogas mujeres y ya llegando casi al final de la presentación el ICES se ha llevado a cabo muchas acciones de restauración de ecosistemas forestal y también de conservación de bosques en conjunto con comunidades municipalidades y empresas entonces solo entre 2011 y 2021 se plantaron más de 7.6 millones de árboles en 2020 por ejemplo habían más de 70 viveros en la región del pacífico en donde se estaban sembrando más de 55 especies para distintos tipos de restauración de ecosistemas sistemas agroforestales restauración de bosques de manglar y otros tipos de restauración de ecosistemas entonces en este tema está Dulce POS que está a cargo de la producción y georreferenciación de 300.000 plantas para este año también está a cargo de 11 viveros que trabajan en coordinación con municipalidades y comunidades entonces este es un tema en el que me gustaría detenerme un poquito más Dulce nos contaba que por ejemplo para el vivero regional de Parramos Guatemala para el año 2021 el año pasado se dio el caso que había más mujeres que hombres involucradas de la producción y trasplante de las plantas entonces este es un tema en donde hemos podido ver un mayor involucramiento de las mujeres incluso en el tema de producción entonces ellas también tienen sus métricas de cuántas plantas deben de sembrar al día y con base en cuántas plantas sobreviven de las que ellas están sembrando se determina un porcentaje de supervivencia por cada uno de los empleados y empleadas del vivero entonces Dulce nos contaba que se ha podido observar que las mujeres tienen un porcentaje alto de supervivencia lo que podría deberse tal vez a que las mujeres suelen tener buena motricidad fina y entonces son temas que vale la pena seguir investigando y generando datos e información sobre este rol que puede tener la mujer en la restauración de ecosistemas entonces también es interesante este tema porque se ha visto que hay muchos esfuerzos de restauración de ecosistemas a nivel mundial muchísimos fondos que se están otorgando para este tipo de proyectos y también muchísimas hectáreas de paisajes degradados que pueden ser restauradas y otro tema importante aquí es que se ha visto también un cambio en el paradigma por decir así porque antes tal vez estaba un poco más balanceado al lado ecológico pero hoy en día podemos ver que se busca encontrar ese balance entre los tres ejes que proponen el desarrollo sostenible entre el eje económico el ecológico y el social también entonces incluso podemos ver que ha cambiado bueno podemos ver que ahora la definición para restauración de ecosistemas de la alianza mundial para la restauración de bosques y paisajes incluye la mejora del bienestar humano en estos paisajes como una parte intrínseca de la restauración de ecosistemas y esto creo que nos ayuda a transicionar a la última diapositiva que es sobre gestión de proyectos y aquí más que enfocarlo al financiamiento o al trabajo que hemos podido realizar en este tema en el instituto me gustaría mencionar que hemos podido ver que los fondos y organizaciones internacionales de mayor importancia o de mucha importancia hoy en día han estado aumentando el involucramiento del tema de género en la implementación de proyectos entonces un ejemplo de esto es el fondo verde para el clima que es uno de los fondos más grandes a nivel mundial para proyectos que giren en torno a la mitigación y adaptación al cambio climático y digamos si uno quiere participar en un proceso de acreditación por parte del fondo verde ellos ya están solicitando una serie de herramientas que verifiquen que el implementador va a poder involucrar el tema de género en el proyecto lo podemos ver también por ejemplo en el fondo mundial para el medio ambiente y lo bonito también es que ellos están dando a disposición muchísimas herramientas que permiten conocer un poquito más sobre el tema de género y sobre cómo involucrar este tema en los proyectos entonces incluso me he topado con muchos cursos para el tema de género que me han parecido muy útiles y excelentes porque muchas veces cuando venimos de una formación ambiental no conocemos mucho sobre el tema del género entonces creo que es uno de los retos y desafíos hoy en día para las personas que estamos trabajando en el tema ambiental también conocer un poquito sobre el género y cómo poder involucrarlo de la mejor forma en los proyectos entonces eso sería de la presentación muchas gracias a todos por su atención muchísimas gracias María Andrea por su presentación me encanta su último slide por favor no lo quite porque vean que interesante este grupo de trabajo que tiene María Andrea ahí en el ICC este de verdad cuéntanos quiénes son ellas cuéntanos María Andrea por favor muchas gracias ellas son las mujeres que están trabajando ahorita en el ICC de verdad entonces en esta imagen podemos ver mujeres que están trabajando en el área administrativa que es un área también súper importante verdad y también en el tema de gestión de proyectos en el área administrativa es de suma importancia y ellas están acompañando ahí en el tema financiero de los proyectos y en muchísimos otros temas administrativos verdad pero también podemos observar aquí varias compañeras que están trabajando con sistemas de información geográfica en el área de gestión ambiental también podemos observar también personas que están ocupadas del mantenimiento de las instalaciones del ICC y también hay una compañera que está trabajando en la competencia social de un proyecto entonces la verdad es que es muy bonita la oportunidad de estar en un instituto que se dedica a la investigación y en donde me he podido tocar con muchas compañeras y amigas que también están en el área de investigación del cambio climático y la verdad es que fue una experiencia que no me gusta poder haberlas entrevistado porque uno percibe la pasión con la que le cuentan el trabajo que ellas están realizando gracias Ana por esta pregunta no qué lindo me encanta que hayas visibilizado al grupo de trabajo porque casi nunca lo hacemos estoy segura que tanto Lorena como Úrsula están emocionadas también de ver esta foto tan bonita porque además todo trabajo dignifica desde la persona que nos colabora con la limpieza nos hace el café todos los días para que podamos trabajar y hacer nuestra investigación y nuestras reuniones así que hasta la más científica del más alto nivel es igual de valiosa así que muchísimas gracias para entrar por esta foto tan linda bueno muchas gracias y felicitaciones hemos terminado la sección de las de las conferencias introductorias y para empezar con esta con este periodo de conversatorio de consulta de las personas que están con nosotros hoy que tenemos a más de 80 personas conectadas este yo quisiera que las tres me comentaran sobre las potencialidades que tenemos las mujeres en esta región mesoamericana cada una que me pueda nombrar lo que consideras son esos esas es esa potencia que tenemos para sacar adelante esta tarea tan grande verdad de protección del planeta porque lo que hacemos en nuestra región al final tiene un impacto planetario pero que también puede servir de ejemplo porque sirve de ejemplo para otras regiones este y quisiera que cada una de ustedes me hable desde el punto más positivo de las fortalezas y las potencialidades que tenemos para sacar adelante la tarea no sé quién quiere empezar Lorena si quiere usted que la veo emocionada bueno imagínate que a nivel mundial somos 3.65 billones de mujeres y que somos definitivamente y que debemos de ser parte de las soluciones a este problema que nunca la sociedad antes de la pandemia el mundo no se había tenido que enfrentar a un problema de esta índole dejar de lado esta fuerza voy a usar la palabra ridículo realmente es como inimaginable que ella pueda decir para enfrentar el problema mundial más importante que la humanidad se ha enfrentado es dejar a estos 3.65 billones de mujeres de lado en las soluciones que se requieren para el cambio climático las mujeres traemos diferentes saberes traemos diferentes fortalezas y así como los biólogos hablan del poder de la diversidad de los ecosistemas definitivamente la diversidad se convierte en una de las estrategias más importantes para poder enfrentar el cambio climático muchas gracias Lorena doctora Úrsula adelante por favor no la escuchamos doctora perdón adelante gracias gracias ok la potencialidad de las mujeres es básicamente en que no nada más cuidamos a nuestros queridos nuestra familia nuestros conocidos sino también cuidamos el ambiente o sea quiero recordarles y aquí es muy importante a nivel mundial que el 5% de la población indígena y sobre todo mujeres indígenas cuiden el 80% de la biodiversidad del planeta ojo eso es crucial para tomarlo en cuenta y esto significa no nada más el tema de cuidar sino el empoderar en el momento que tengamos ingresos que tengamos autonomía propia que podemos valernos por nosotros también tenemos la posibilidad de enfrentar la desigualdad y la discriminación porque ya no tenemos que aguantarnos ni la explotación que existe entonces son tres fenómenos donde podemos mejorar y me encanta lo que dijo Lorena de la diversidad es absolutamente necesario que tengamos todos los géneros todas las etnias todas las razas incluido en este tema para resolverlo y fue muy importante lo que dijo María Andrea en términos del pacífico acuérdense que esta es la zona que empieza desde Mesoamérica pasa por México y termina precisamente en California sequía ojo sequía yo digo la sequía es el asesino silencioso y aquí hay mucha potencialidad de adaptación me encanta lo que están haciendo y nada más quiero recordarles que volvemos a tener un año niña ¿qué significa esto? mayor sequía otra vez problemas sobre este tema y cuando llueve peor tantito nos inundamos ¿no? porque no hay todo un tipo y por eso la infraestructura integral ambiental social política económica es crucial para poder mitigar este tipo de procesos muchas gracias muchas gracias a usted doctora Úrsula María André ¿quieres sumar? gracias Aña yo también concuerdo con Lorena y Úrsula la verdad que esta potencialidad está en la diversidad y en los diferentes roles que la mujer juega hoy en día y también roles que ha jugado de forma histórica todas esas prácticas ancestrales cuáles eran los roles que jugaban las mujeres entonces pienso yo que en esta diversidad hay muchísimo valor y potencial también y creo yo que al involucrar a las mujeres y tener este panorama completo de roles de mujeres y hombres los resultados que se pueden obtener de los proyectos y de estos esfuerzos relacionados a la actuación e mitigación al cambio climático podrían llegar a ser más efectivos y más sostenibles ¿no? entonces yo creo que tal vez ahí estaría la potencialidad de las mujeres gracias María Andrea siguiendo con esta conversación me encantaría que habláramos del papel de los sectores y de cómo por ejemplo los mismos ODS nos llaman en ese ODS número 17 a la creación de las alianzas entre los diferentes sectores y como ustedes bien hablan de todas las otras potencialidades cómo logramos esto cómo logramos en Latinoamérica esta unión de esfuerzos cuando por ejemplo la doctora Orsena dice tenemos este corredor seco que sí empieza acá por Guanacaste y termina arriba en California cómo hacemos no sólo este trabajo dentro de los países sino regionalizados que me encanta cuando María Andrea habla de que el instituto trabaja en Guatemala y en El Salvador ¿verdad? cómo hacemos además de potenciar esta participación de todos los sectores incluido el civil ¿verdad? la sociedad civil también tiene que estar aquí nos han puesto ejemplos muy grandes de ello pero además de esfuerzos concienzados entre los países ¿cómo hacemos eso? ¿quién quiere empezar? creo que Úrsula quiere empezar Ania adelante está sin micrófono Úrsula sí por favor vamos a ver ahora el tema crucial es cómo podemos hacer una prevención una alerta temprana y una coordinación aliado frente a los fenómenos que nos van a tocar solamente recuerdo 2020 32 depresiones y tormentas tropicales 28 huracanes nunca en la historia habíamos tenido esto pero tenemos dos océanos que están súper calientes y por lo tanto la fuerza que hay en el fondo del mar nada más quiero recorrerle por ejemplo a 2000 metros de profundidad tenemos ahorita una energía acumulada de más o menos 10 a la 22 a la ponencia o sea 10 por 10 por 10 por 10 22 veces de joules o sea esta energía obviamente genera alteraciones y por lo mismo en la río cadácte que es sobre Iberoamérica vimos que Mesoamérica es la zona más afectado por todo ese tipo de procesos y si no empezamos a cooperar porque satélites porque manejo ambiental no podemos hacerlo pero también en prácticas concretas y aquí las mujeres son cruciales porque finalmente cómo podemos introducir en las escuelas que todas las niñas aprenden a nadar mucha gente se muere durante un huracán una inundación porque nunca han aprendido el tema de correr en un momento de treparse a un árbol son todas actividades antifemeninas en una visión absolutamente patriarcal entonces ¿qué necesitamos concretamente empoderar y entrenar a las mujeres para que puedan enfrentar y hemos encontrado a nivel mundial cuando yo estaba en la Universidad de las Naciones Unidas que entre el 78 al 85% de las muertes en un desastre son mujeres ¿por qué? porque les falta esto pero hay un segundo tema que hay que tomarla en cuenta somos mujeres que cuidamos a los demás y cuando hicimos encuestas por ejemplo preguntas a los sobrevivientes ¿qué encontramos? no, mi mamá fue a salvar a mi abuelo porque y pues ni modo la venida la arrasó o hasta que fue a salvar al perro y perdió la vida o sea las mujeres muchas veces perdemos la vida por cuidar a los demás entonces ¿qué hay que hacer? educarnos las mujeres para que esto no ocurra para que tengamos la capacidad de poder cuidar a los demás pero no a costa de nosotros interesante porque no veo uno todos los días en la cela ¿verdad? así que sí, sí interesantísimo Lorena adelante por favor yo creo que es importante bueno y así lo hemos visto encontrar esas áreas en común para trabajar en la región cómo debemos aglutinar los diferentes sectores de nuevo cambio climático no es solamente un tema que tenga que ver con los ministerios de ambiente incluso en los últimos sectores de la población pero hay que buscar puntos de consenso y áreas de trabajo cuando mejor han funcionado los procesos no solo en América Latina sino a nivel mundial es un esfuerzo en común la franja verde de África por ejemplo los corredores en nuestra región pero se requiere de esa unión de ideas y de esa confluencia de los diferentes actores para que puedan participar hacerlo como nos vamos a organizar para el cambio climático no en algunos casos sería energías renovables en otros casos es el tema de reforestación por supuesto tratando de movilizar más de uno de los ODS a la misma vez y donde el tema de la participación representación y las necesidades y las diferencias y saberes de los diferentes hombres y mujeres en toda su diversidad son instrumentales el problema es que a veces las soluciones al cambio climático parecen nada más técnicas o de científicos o científicas no lo es así requieren de una concertación de diferentes grupos sectores para que puedan participar plena y efectivamente gracias donena mario andré gracias yo creo que algo indispensable para poder lograr que los actores trabajen en conjunto es generación de información generación de información que permita traducir por decir así algún problema para los diferentes tipos de actores porque a veces está en un lenguaje muy científico pero también necesitamos involucrar a las municipalidades por ejemplo entonces es importante que exista esta información que permita unificar actores tanto a nivel nacional como incluso a nivel mesoamericano como se había hablado y creo que también es importante lo que mencionaba Úrsula sobre seguir capacitando a las mujeres para permitir que las mujeres puedan llegar a puestos de toma de decisiones y seguir permitiendo que exista representación también de mujeres en los diferentes sectores gracias yo quería hacer un comentario con esto que nos contaba la doctora Úrsula de que las niñas entonces no pueden escapar rápidamente no pueden subir a un árbol no saben nadar que interesante porque nosotros tenemos un proyecto que dirige la universidad nacional de costa rica pero que tiene universidades en toda centroamérica es la red centroamericana de movimiento humano para la niñez y la adolescencia y resulta que uno de los de los de lo que se comprendió cuando se hizo el diagnóstico de por qué los niños y las niñas se movían diferente resulta que las niñas no se mueven igual porque se sudan verdad sudan y entonces ya no son tan lindas ya no es tan no es tan propio de la mujer el hacer ejercicio físico en la escuela y en otros lugares entonces qué interesante porque son esos modelos de los que hablaba la doctora Úrsula en los cuales entonces la mujer pierde la posibilidad de ser más activa y de defenderse mejor y igual al final poder subirse a un árbol y salvar su vida qué interesante todas estas cosas que al final pues como seres humanos tenemos que aprender a generar estas acciones concretas que me parece que ese punto es muy interesante porque definitivamente pues salvan vidas verdad tenemos una pregunta de Elkin Osorio que dice desde lo conceptual y epistemológico a qué hace referencia al enfoque de género y cambio climático y en qué se diferencia de otros enfoques quién quiere empezar cuál es la diferencia entre este enfoque de género y cambio climático desde el punto de vista conceptual y epistemológico bueno es total es lo que estamos hablando de traer a todas las personas en este sentido el enfoque de igualdad de género es un enfoque que trae esta diversidad de perspectivas acciones conocimientos al tema de cambio climático entonces pues es único en este sentido verdad entonces creo que no sé si Úrsula quiere profundizar en eso pero lo que hace precisamente es poder entender que las relaciones con el ambiente son muy heterogéneas y también dependen mucho de la región en la que estés y en las comunidades en las que estés en los ecosistemas en los ecosistemas entonces eso es lo que hace un enfoque no hay duda epistemológicamente si aprendemos a introducir el factor de igualdad de género en el cambio climático tenemos muchas posibilidades porque no solamente cambio climático está relacionado con mitigación o sea energías renovables reducción de contaminantes reforestación para captura de bióxido de carbono sino también alimentación sana para evitar la la obesidad y obviamente manejo alternativa de catástrofes y afortunadamente yo he observado en mi vida y me tocó ser la primera secretaria de ambiente en México en un estado pequeño que me permitió precisamente integrar estos factores en un solo proceso para ver que cuando hay desastres es muy fácil unir hombres mujeres niños adultos ancianos para poder en un momento avanzar entonces epistemología en este caso implica introducción de muchos factores incluidos que no nada más es la igualdad sino es la superación de la pobreza es el empoderamiento es la diversidad es el cuidado entonces son todos estos factores que una vez Nancy Fraser dice es el reconocimiento de nosotras mismas como seres humanos pero sobre todo de mujeres y esto combate un tema crucial que es la violencia de género pero también profundizar en lo que está diciendo Úrsula es decir estos nudos de la desigualdad son sumamente importantes para el cambio climático porque son nudos de la desigualdad también ponen a ciertas grupos de la población en situaciones de riesgo y vulnerabilidad sumamente altos ¿verdad? estos nudos que yo les planteé entonces superar esos nudos también es una estrategia importante para por ejemplo reducir vulnerabilidades y riesgo ante los desastres meteorológicos asociados al cambio climático pero también reducir estos nudos de la desigualdad hacen que las mujeres sobre todo puedan hacer agentes importantes de cambio cuando hablamos en relación a degradación ambiental y cambio climático yo les puedo decir por ejemplo en Honduras durante el MICH el no tener acceso a la información precisa no saber qué estaba sucediendo cómo tomar las medidas ¿por qué? porque no les llegaban a ciertos grupos de la población como muchas de las mujeres que fueron rescatadas después y puestas en lugares de refugio fueron violentadas como esas mujeres cuando regresaron a lo que ya no había ¿verdad? porque eran casitas construidas con cartón y sin y había volado todo para poder reconstruir lo único que les pidieron fueron sus títulos de propiedad y no tenían capital no tenían ese capital para enfrentar el cambio climático y ellas lo decían el cambio climático tuvo mucho más fue mucho más severo fue mucho más ingrato contra nosotras las mujeres entonces ese capital del cual carecen muchas personas en nuestra región se debe precisamente a la existencia de estos nudos estructurales de la desigualdad si puede añadir algo precisamente yo acabo de hacer un estudio sobre estrategias de supervivencia a raíz de los dos huracanes tan desastrosos IOTA y ETA ¿no? 2020 que el primero llenaron con lo que podían los refugios el segundo pues simplemente no hubo posibilidad y por lo mismo con toda la experiencia que teníamos con toda la parte de prevención no hubo posibilidad de cuidar ¿y qué quedó? la gente quedó como dice Lorena sin ninguna posibilidad pero si un traficante cobra cinco diez quince mil dólares por pasarlo a través de todas las fronteras militarizados obviamente ¿cuál fue la alternativa? y fueron básicamente las mujeres que las organizaron caravanas y fue muy interesante como en las caravanas las mujeres se empoderaron no nada más para ellos mismos sino en sus comunidades o sea cuando los hombres vieron que las mujeres enfrentaron a las guardias nacionales a la Border Patrol ¿no? en Estados Unidos ¿cómo esto era posible? entonces había todo un reconocimiento importante en este proceso y eso es crucial en términos epistemológicos Bueno yo espero que la hayamos contestado adelante por favor María Andrea Gracias a mí solo me gustaría agregar también no sé si fue lo que mencionó pero que digamos si se implementan medidas de adaptación y mitigación al cambio climático desde un punto de vista ciego al género o que no está siendo sensible a los roles de género se pueden llegar a exacerbar las desigualdades que existen en los géneros entonces creo yo que sí es bien importante hablar del género en el contexto de cambio climático para asegurarse que se están llevando a cabo estas acciones que buscan un bien para el bienestar humano en general y que se está tomando en cuenta el género para no exacerbar estas desigualdades sino tratar de abordarlas de la mejor forma muchas gracias Andrea de verdad que interesante yo quisiera decirles que como mujer hoy me siento terrible porque de verdad que poco acceso tenemos a toda esta información que ustedes están comentando entonces creo que vamos ahora Lorena nos ponía algunos enlaces en el chat para compartirlos con la información doctora me encantaría leer estos artículos que usted nos permita enviarlos a la audiencia que se registró hoy en esta comunidad que estamos conformando el día de hoy verdad porque creo que parte del tema o parte de la situación y de la problemática es la el poco acceso que tenemos a esa información verdad que al final es la evidencia que necesitamos para poder sacar adelante los diferentes procesos que desde donde estamos cada una sentadas y cada uno sentados podemos por supuesto potenciar verdad entonces de verdad que creo que ese es un reto que tenemos nos lo hemos planteado en el sistema de que de que la ciencia tiene que llegar a la sociedad a todas las sociedades verdad y en todos los niveles que tenemos que tenemos incluso los científicos que aprender a comunicar esa información verdad y que porque al final del día somos cada una en nuestra casa en nuestra comunidad como hablaba Andrea con el tema de los gobiernos locales etcétera somos nosotros los que tenemos que mover el planeta somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones y entonces por eso es tan importante pues que la información llegue a todos los diferentes grupos verdad este les mandan saludos incluso desde Bolivia nos escribe aquí Santos así que hemos visto hoy tenemos una audiencia muy muy extensa toda Latinoamérica yo creo que que para cerrar esta sesión yo quisiera que planteáramos yo estaba hablando de un reto que es el llevar esa información a todos y a todas verdad como como leas a esos retos que tenemos como nos unimos y como logramos sacarlos adelante que hacemos bueno yo me voy a adelantar porque mi apellido es Aguilar y por lo general me llaman de primero así que vamos a Aguilar por chiquitilla o por apellido siempre me tocó ser de primera en la fila así que Ania si bien es cierto hay un desconocimiento tenemos más de 20 años de estar generando políticas tomando decisiones a nivel internacional y yo digo que hay tres cosas que son importantes implementar 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 ya nuestros países todos los países de la región son signatarios han apoyado han promovido porque América Latina ha sido una de las regiones que más ha promovido la incorporación del tema de género en las negociaciones de cambio climático pero pasemos de las lindas palabras a la acción lo que estamos viviendo el último reporte de IPCC del cual me imagino Úrsula participó y tuvo mucha parte y por eso también la importancia de muchas mujeres ahora que estamos logrando que estén en el IPCC como autoras estamos al borde de la vida y ya no podemos seguir hablando sobre el cambio climático es el momento de implementar lo que nos hemos comprometido y como este es un espacio de científicos yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que enfrentan las negociaciones de cambio climático es que están en manos de polímeros y me sumo porque yo he sido una de esas que he estado y me imagino es un tema para abordar de forma científica los datos están ahí las pautas son muy claras no podemos seguir viendo el cambio climático relacionado a que si me van a elegir dentro de 4 años que si tomo estas acciones voy a perder partidarios es un tema que trasciende este es un tema que debería de estar en manos de estas personas científicas de todo el mundo y decir hasta aquí esto no podemos seguirlo haciendo así que yo lo que digo es la hora de hacer y no de hablar coincido totalmente y creo que es importante si yo comparo mi mamá mi hija puede ver realmente cambios generacionales sustanciales y creo que un empoderamiento un tema muy interesante educación nosotros en el instituto de energía renovable ya tenemos equidad de género igual número de ingenieros mujeres igual hombres esto fue una labor gigantesco dentro de un campo muy masculino donde simplemente gracias a un proceso de permanente manejo de género aquí sí una epistemología de género para poder resolver este tipo de y darle a las mujeres la capacidad de sentirse empoderado y capacitado entonces educación es crucial y por último si una visión integral necesitamos de los procesos si no no entendemos realmente por ejemplo ahorita con el COVID todos y se dice que hemos perdido dos décadas de desarrollo que tuvimos dramático ok que hacemos frente a esto no obviamente todos hemos aprendido que la privatización de nuestros sistemas de salud no nos han ayudado nada por lo tanto hay una crítica y ahí podemos políticamente reforzar este tema para tener alternativa pero y aquí voy a un tema muy delicado el IPCC sigue teniendo muy pocas mujeres A y B sobre todo del sur normalmente son los hombres de las universidades norteamericanos y europeas quienes no solamente dirigen este tipo de proceso y obviamente no tienen idea cuando yo les platico de un huracán 5 no tienen idea lo que esto implica en términos porque nunca lo han vivido nosotros que venimos de la vivencia concreta cómo transformar esta vivencia en prácticas y en superación de los procesos para poder en un momento hacer sugerencias alternativas excelente que hermosas palabras María Andrea adelante gracias yo creo que algo bien importante es asumir un papel activo en esta transmisión de la información y creo que me lo digo a mí primero verdad porque hoy en día hay muchísimas plataformas en donde se puede compartir información creo yo que la tecnología pues ha permitido mucha de esta transmisión también yo me ponía a pensar que los webinars se han vuelto cada vez más conocidos y puede transmitir muchísima información valiosa pero yo creo que sí que algo importante es empezar uno a tratar de transmitir esta información y a veces no necesariamente en redes sociales sino desde casa porque en Guatemala por ejemplo todavía hay muchísima desigualdad social y muchísimas de las empleadas domésticas aún tienen muchísimo menos acceso a información educación que tal vez mujeres en otros sectores sociales ahora entonces creo yo que poder transmitir y motivar a las mujeres desde la casa hasta las redes sociales es importante hoy en día y también jugar un papel activo en la generación de información relacionada al género en el cambio climático Aña nada más para profundizar que lo que acaba de decir Úrsula sobre la participación de las mujeres en el IPCC a mí me tuve el honor de participar en el grupo de trabajo de género del IPCC y acabo de poner en el chat el estudio la investigación que se hizo sobre la participación de las mujeres en el IPCC y cómo se han tomado ya algunas medidas correctivas para eso que encontramos en el 2018 pero nos tomó muchos años que no lo publicaran en pero bueno ahí está el artículo ojalá Úrsula también lo veas porque fue un esfuerzo muy grande del Gender Task Force dentro del IPCC excelente me parece muchas gracias por compartir estos enlaces Lorena los vamos a compartir con todas las personas que participaron hoy yo creo que la acción es a lo que nos llama este siglo XXI la acción al hacer escuchaba una vez a un científico y decía que el tema del cambio climático se había ya se había trabajado durante tantos años que era un desastre que estábamos conociendo y que sabíamos que pasaría entonces que es como algo que ya hemos recopilado muchísima información pero seguimos dejando que pase era lo que un poco decía este experto y el llamado es a la acción a concretar sólo hablaba acciones concretas Lorena decía es implementar hacer hacer y María Andrea hace en el campo para mí ver esos campos ver a esas mujeres trabajando haciendo reforestación en ese corredor seco que tenemos que es parte de nuestra área más es nuestro patio estamos cerca de ahí realmente me parece que ese es y uno de los papeles a los que estamos llamadas todas Gabriela finalmente hace una una pregunta interesante y con esta vamos a cerrar porque podríamos aquí seguir toda la tarde dice ¿les parece que estamos dejando el empoderamiento femenino muy tarde en edad para las mujeres? no tenemos programas tan amplios y dirigidos a preescolar por ejemplo muchos paradigmas ya preconcebidos creo que ya habla un poco antes la doctora Úrsula hablaba del tema de la educación ¿verdad? como y yo hablaba de un ejemplo de estudios que se han hecho tres hace tres años en la región centroamericana donde las niñas no hacen ejercicio ¿verdad? en el mismo nivel que los hombres porque sudarse ¿verdad? moverse demasiado no es tan femenino y dejan de ser atractivas voy a usar esa palabra entonces qué interesante este comentario que nos hace Gabriela de que si tenemos que llevar el tema del empoderamiento hacia los primeros niveles de la educación o evidentemente de la familia pero ¿cómo hacemos eso? también fue yo tenemos acá un tema lo que se llamaría socialización ¿no? o sea no hay duda y yo tuve un varón y una hija y esto me ayudó en un momento dado a ser igualdad dentro del hogar hoy los dos tienen nietos y yo afortunadamente veo que mi hijo tiene mucho más facilidades porque desde chiquitito he aprendido esta igualdad este respeto este valor hacia una mamá científica que ni modo sobre las rodillas mientras que estaba en las clases escribía sus libros o sea todo esto ayudó entonces socializar y aquí tenemos un tema crucial en este momento en las escuelas de tiempo completo en México ha habido una gran resistencia sobre todo de papás frente varones frente a que los niños tienen que lavar sus trastes y claro ¿cómo van a hacer este trabajo femenino? grandes críticas entonces podemos en la escuela primaria empezar a cambiar este tipo de procesos y esto ayuda este proceso muy importantemente en cambiar estos estereotipos y mostrarle al señor mi modo señor si usted aprendiera a apoyar más a su mujer habrá menos violencia en la casa y más armonía y ahí es un último comentario que quería hacer yo siempre he trabajado cambio climático ambiente con paz yo creo que necesitamos aprender a negociar conflictos y ahí es un tema crucial que no viene al caso hoy pero sí que es importante se van a sorprender como una paz engendrada o sea con género sustentable y descolonizado nos va a llevar no a guerras como la de Ucrania muchas gracias Úrsula Lorena Andrea no tengo que hacer mías las palabras de Úrsula fue sumamente coherente con lo que estaba diciendo y este proceso de socialización debe de iniciar desde muy temprano pero bueno cada día vemos más como hay estira y encoge de qué se enseña qué no se enseña qué es apropiado la famosa ideología de género que nos dicen es decir se ha utilizado un tema que es un tema de derechos humanos que es donde todos y todas tenemos los mismos derechos humanos como un tema meramente de venta político esto no es solamente un tema de si las mujeres pueden o no pueden es que es un derecho humano y aquí no estamos para pactar derechos humanos lo decía la ministra de la mujer de afganistán antes de lo que estamos viendo ahora que si podemos hablar de costumbres y de tradiciones pero la línea de la cual tenemos que partir son los derechos humanos cualquier práctica que ejercemos en nuestras sociedades que atente contra los derechos humanos de quien sea no puede abrazar la costumbre y la tradición eso gracias Lorena María Andrea también completamente de acuerdo con Lorena y Úrsula con respecto a la socialización del tema aprender la importancia de poder transmitirles desde niñas a las mujeres que aunque no necesariamente tengan que replicar es decir aunque sean diferentes en su configuración las actividades que ellas pueden llegar a realizar son sumamente importantes y poder desde los sistemas escolares comenzar a transmitirle esto desde las niñas hasta las jovencitas creo que esto es importante y también coincide con Lorena en cuanto al tema de derechos humanos yo creo que es importante cada vez incluir más de estos aspectos en políticas a nivel nacional que tal vez ya van más allá del cambio climático pero en general poder propiciar que las niñas tengan oportunidades y también desde pequeñas es importante que puede llegar a ser lo que ellas pueden realizar bueno muchísimas gracias de verdad ha sido un honor escucharlas a las tres les dije antes que tienen el compromiso de irse y de irse en Mesoamérica de manera muy especial para trabajar estos temas creo que ha sido muy interesante para la audiencia se han mantenido más de 70 personas todo el tiempo lo cual es muy bueno porque hemos estado más de una hora y media conversando sobre temas eso significa que esto es para ambos para hombres y mujeres es un tema importantísimo así que yo les quiero agradecer una vez más por su participación por habernos realmente no solo enseñado concienzado sensibilizado todas las palabras juntas que tenemos que trabajar de manera conjunta que esto es un trabajo de todos y de todas como comunidad y bueno vamos a seguir adelante yo creo que son tres mujeres muy valientes que nos han puesto un ejemplo muy grande el día de hoy y de verdad bueno desde acá les envío un aplauso yo sé que todos los que estamos acá les aplaudimos y les agradecemos las felicitamos y esperamos que sigan adelante en esto y que cuenten con nosotros así que muchísimas gracias a ustedes tres y muchísimas gracias a toda la audiencia les recordamos que nosotros vamos a poner este video en nuestro canal de Ilse de YouTube ahí va a estar con absoluto acceso libre pueden por favor compartirlo con todas las personas que ustedes consideren que sea importante y nosotros también lo vamos a estar compartiendo así que para todos una feliz tarde y que sigamos adelante así juntos trabajando un abrazo a todos gracias 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 un abrazo